Tengo el culo un poco cuadrado, tío. ¿A qué es debido? Pues a que tienes el culo de chope y cola porque te lo han petado, tío. No, en serio, tío. Tengo el culo que... Tienes el culo de chope y cola, entonces. Tienes el culo un poco... ¿Cómo te gusta Herdea, eh, cabrón? Herdea, tío. Herdea. Las casas de Thompson. La granja... ¿Cómo no? Mira, ya, aquí... Motor, motor. Bueno, pues a Hillbill este le hemos roto todo el objetivo. Voy a reparar aquí, eh, en la granja, compadre. Vale. Si sabes que asesino, estaría bien que me lo dijera. Vale, tío. Estamos al lado de la casucha esta, Guarrán. Eh, pues ahí estoy yo. En la primera planta. No, pero no... Creo que no, no. Estamos en la otra punta. No, en la casa de las plantas no. Donde te ha dado al principio cuando hemos empezado la partida. No lo recuerdo, tío. Y escucha, van 3 de 3, eh. El motorcito he reparado. ¿Pero tú lo has reparado o qué? Sí. Joder, cag... Vamos a por otro, vamos a por otro. Vale. Ah, esta se ha pirado. Es el... Es el de la campana, compadre, creo, eh. Uf. Yo no lo he oído. Sí, lo escucho por aquí. Ah, pero no se ha hecho invisible todavía. O sea, no se ha hecho... No se ha hecho visible, ¿no? No, pero lo escucho por aquí, compadre. Vale, vale. Ok, ok. Me cogerá y me reventará, seguramente, eh. No, no, tranquilo, aguanta. Y me va a venir a mí. Creo que es el de la campana. Motor arreglado. Vale. Y yo estoy en la mitad del otro. Veo a ver si cojo algo que me dé... Que es raro, tío. Que no se haya visto... Es el de la campana, está un poco perdido, eh. Pues es el de la campana, compadre. ¿Seguro? Sí. Lo escucho por aquí. Sí, es el de la campana. Ahora lo escucho yo. Hostia, chaval. Qué buena. Compadre, pues yo voy a reparar otro ya. Lo tengo aquí al lado, eh. Se va para allá, eh, compadre. Al loro. Qué buena, chaval. Pero buena, eh. Pero buena, buena. Y no se hace invisible. Es tonto, eh. Está un poco perdido, yo creo, eh. Vale, eh, ven. Vale. Vale, está detrás de uno. Por eso no se ha hecho invisible. Vale. No sé dónde está. Vale, está al lado de la casa. Estoy al lado de una puerta. Sí, está, está, sí. Vale, lo veo. Vale, tengo un motor... En frente. Pues estoy al lado de una puerta, ¿sabes? Vale, pues tengo un motor... Madre mía, la que le hemos liado en un momento, eh. Vale, le veo. Está por los maizales, compadre. Está detrás de un tío. Vale, estoy reparando, escucha. Vete buscando... No me digas que viene, no me digas que viene a por mí, tío. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. ¿Cómo? No. Compadre. No creo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No me ha visto? No me lo puedo creer. Búscate una puerta, anda. Pero si estoy en la puerta. Pues búscate otra. ¿Y dónde está el colega? Vale, le veo. Vale, va. Yo no sé, este tío, yo no sé. ¿Está troleando? ¿Qué coño está haciendo, tío? No sé, yo no sé, tío. Va hacia el moto, compadre. Abre, abre, abre la puerta. Corre. Estoy abriendo, estoy abriendo. ¿Qué puerta estás abriendo? Pues la más de la derecha. ¿Dónde está la grúa esa? Vale. Pues se la hemos liado, ¿sabes? ¿Está abierta ya? Sí, sí. Yo no sé, tío. Pero yo no sé, yo creo que no me ha visto, ¿eh, compadre? Está abierta. Vale, vete, vete, vete. Viene, viene, por aquí. Pues vete, 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 vete. Vete, que estamos abriendo la otra. Yo no sé qué está haciendo, ¿eh? Está yendo detrás de una, creo. Nosotros abriendo ya la puerta, ¿eh? Nos vamos, ¿eh? Abre, abre, abre. Sí, sí, sí. Vete, vete. Vale, nos vamos todos, compadre, ya. Nos vamos todos. Vete tú. Viro, viro. ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Eh? Ha tirado del cable. Qué guarro. Nos tenemos que haber ido, tío. Qué cabrón. Qué guarro, tío. Qué guarro. Hostia. Lo tenían que banear por eso, tío. Qué guarro, tío. Claro, es la primera vez que empieza y se la hemos liado a parda. Bueno, tampoco te creas que nos iba a dar muchos puntos, ¿eh? Qué guarro, tío. De verdad que la gente es... Se lo voy a poner aquí, se lo voy a opinar. Tirador de cable profesional. Y noob. Qué cerdo, tío. Enviar. Qué asco, tío. игgugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugu ¡Gracias!